¿Por qué los espiritualistas no seguimos doctrinas de hombres o políticos? Nuestros gobernantes no se pueden gobernar a sí mismos. Dicen conocer a Cristo, pero no lo imitan. Proclaman que Dios está de parte suya o de su nación, pero no cumplen con su ley. Y tienen la riqueza en su mano, mientras su pueblo sufre en la miseria. Dios nos dice que, «Aún la justicia establecida en la tierra no presenta actos justos. Yo puedo contemplar la falta de caridad, la incomprensión, la dureza de los corazones. Mas cada uno tendrá el juicio perfecto. Yo he permitido estas pruebas, y mientras la humanidad no cumpla mis leyes, mientras se aleje del cumplimiento de sus preceptos, tendrá en la tierra quien subjugue su corazón, quien lo lastime. Si todos vosotros cumpliesen con mi ley, no habría menester de jueces en el mundo, no habría castigo, no necesitaríais gobiernos. Cada uno sabría gobernar sus propios actos, y todos serías gobernados por mí. Todos estarías inspirados en mis leyes, y vuestros actos serían siempre benéficos. Tenderían a la espiritualidad y al amor. Pero hay que la humanidad ha caído en grandes abismos. La inmoralidad, el vicio, el pecado, se han enseñaleado del corazón de los hombres, y he allí las consecuencias. Tenéis que apurar cálices amargos, que soportar la humillación de los hombres, que siendo vuestros hermanos, tienen potestad en la tierra. Más sed humildes, soportad con paciencia los juicios, pensad que soy el juez perfecto. Pobres pueblos de la tierra, esclavizados los unos, humillados los otros, y despojados los demás, por sus mismos conductores y representantes. Ya vuestro corazón no ama a quienes os rigen en la tierra, porque vuestra confianza ha sido defraudada. Ya no confiáis en la justicia o magnanimidad de vuestros jueces. Ya no creéis en promesas, en palabras ni en sonrisas. Habéis visto que la hipocresía se ha apoderado de los corazones, y que ha establecido en la tierra su reinado de mentiras, falsedades, y engaños. Pobres pueblos que llevan sobre sus hombros el trabajo como un fardo insoportable, ese trabajo que ya no es aquella bendita ley, por medio de la cual el hombre obtenía cuanto le era necesario para subsistir, sino que se ha convertido en una lucha desesperada y angustiosa para poder sobrevivir. ¿Y qué obtienen los hombres a cambio de dejar su fuerza y su vida? Un remedio de pan, un cáliz de amargura. En verdad os digo que no es ese el sustento que yo deposité en la tierra para vuestro deleite y conservación. Ese es el pan de la discordia, de las vanidades, de los sentimientos inhumanos. En fin, es la prueba de la escasa o nula elevación espiritual de quienes os conducen por la vida humana. Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros, que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo porque lo quisieran para sí, que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver, comer y gozar a los poderosos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles sentimientos? En verdad os digo que la época en que el hombre vivió en cuevas y se cubría con piel, también se arrebataban de la boca el alimento los unos a los otros. También los más fuertes se llevaban la mayor parte. También el trabajo de los débiles fue en provecho de los que se imponían por la fuerza. También se mataban hombres con hombres, tribus con tribus y pueblos con pueblos. ¿En dónde está la diferencia entre la humanidad de ahora y la humanidad de aquellos días? ¿Cómo queréis que los pueblos se reconcilien, que los gobiernos se unifiquen y las guerras cesen, si los hombres están sordos a toda voz que viene de la conciencia? ¿Cuán fácil será para los humanos entenderse cuando penetren en meditación y escuchen la voz de su razón superior? La voz de ese juez a quien no quieren oír, porque saben que les ordena todo lo contrario de lo que están haciendo. Si yo supiese que vuestro destino no es tan alto, no os hablaría de esta forma, como tampoco hubiese enviado mi ley ni os hubiese entregado mi vida si hubiese sabido que nunca os admirarías por ella. El hecho de haber buscado la forma de comunicarme con los hombres en tres eras es porque sabía que al final de los tiempos os elevaría sobre las pasiones, la carnalidad y las miserias humanas, viviendo una vida noble, plena de altas inspiraciones, llena de obras reveladoras de vuestra madurez espiritual. ¿Crees que cuando los hombres vivan de tal modo lleguen a sentir hambre y sed de justicia o tengan necesidad de jueces y gobiernos que los guíen en el mundo y les juzguen y sancionen sus actos? ¿Crees que en el mundo donde exista la fraternidad y la justicia puede haber guerras, miseria o dolor? No, humanidad. Ya entonces veréis cómo esta tierra sólo puede brindaros calor y vida, sustento y bienestar, sabiduría y felicidad. Una felicidad que aunque no en su más alto grado, porque esa sólo se conoce al llegar a la altura de la perfección, sí que compense con justicia a quienes luchen por perseverar en la verdad. Rogad por vuestros hermanos cercanos y distantes, aquellos que en las naciones están sufriendo las consecuencias de la guerra que están sufriendo la tiranía de los gobiernos temporales de este mundo.